Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer Antes de continuar con el video te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos que suba a este canal Sebastián desesperado se regresa a Colombia en busca de gaviota Sebastián fue a buscar a gaviota en la cafetería y Diana le dice que no está y que tampoco va a volver Es así que Sebastián le pregunta a Diana si fue verdad que gaviota se regresó a Colombia Y que no entiende las razones por las cuales se fue tan pronto sin despedirse de él Es en ese momento que Sebastián planea regresar a Colombia en busca de gaviota Pero ese viaje se complicará ya que Eduardo el padre de Lucía llama a Sebastián Que Lucía se encuentra en el hospital Sebastián se dirige al hospital para ver como se encuentra Lucía Y es en ese momento donde Lucía aprovecha la oportunidad para decirle a Sebastián que van a tener un bebé Y que piensan ustedes mi gente, Sebastián se quedará con Lucía o irá en busca de gaviota Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima ¡Gracias!